Gracias. 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 Gracias a los expositores y a la moderadora que va a estar encargada de este segundo panel. Gracias. 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 Bueno, muy bien. Vamos a dar comienzo. Entonces, como anticipábamos, el segundo panel de esta cumbre en el cual estará presente Sofía Gómez González, quien es la moderadora y coordinadora de la mesa. Ella es de ISOC Argentina y ha sido titulado este panel Ciberseguridad y Privacidad de la Inteligencia Artificial. Sofía Gómez González es abogada, egresada y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con una maestría en políticas públicas en la Universidad Torcuato di Tila y ha realizado diversas acciones formativas en ciberseguridad y liderazgo. Actualmente es miembro del capítulo Argentina de Internet Society y se desempeña como consultora en ciberseguridad para organizaciones públicas como también privadas. La inteligencia artificial también presenta desafíos en términos de ciberseguridad y privacidad de los datos. Los legisladores deben asegurarse de que existan regulaciones claras para proteger la información personal y prevenir de esta manera el uso indebido de la inteligencia artificial con fines maliciosos como por ejemplo el espionaje o la manipulación de datos. Damos inicio entonces a este segundo panel dándole la palabra a la señora moderadora Sofía Gómez González. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Bueno, para el panel de hoy que acá lo estábamos presentando la idea es abordar un poco los desafíos en materia de ciberseguridad que nos pone la inteligencia artificial hoy y para eso tenemos un panel muy nutrido. Voy a presentar acá a los speakers. Para empezar voy a presentar a la diputada Joana Obando Bonilla. Joana es presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Es especialista en derecho informático con expertise en empresas de tecnología y desarrollo del software. También es integrante de la Comisión de Selección de Trabajos del Foro de Gobernanza de Internet para América Latina y el Caribe y estudiante de una maestría en inteligencia artificial. Nos acompaña también Karina, la segunda mujer, bueno la tercera del panel, que es asesora para la ONU del Internet Governance Forum. También es co-facilitadora del Grupo de Buenas Prácticas de Ciberseguridad de ese foro. Actualmente se desempeña como Business Information Security Officer a nivel internacional. Es profesora investigadora y cuenta con experiencia como directora ejecutiva en distintas organizaciones internacionales como ENISA, Internet Society y entre otros. También nos acompaña Martín Massa, acá presente a mi derecha, quien se desempeña como gerente regional en América Latina para Tools for Humanity, desarrollando herramientas para el proyecto WorldCoin. Martín es cofundador en Pago46, una plataforma de digitalización de pagos con efectivo. También se ha desempeñado una carrera en la industria de tecnología, medios y telecomunicaciones, habiendo ocupado cargos de liderazgo en operaciones e inversión en empresas como Uber, Scale Capital y DirecTV. En lo que respecta a la formación académica, Martín es graduado de la Universidad de San Andrés, cuenta con un MBA en la Escuela de Negocios del IS y en New York Eastern School of Business. Bueno, para empezar este panel les voy a dar cinco minutos, vamos a tratar de cronometrarlo, para que como primer disparador y primeras reflexiones que nos quieran aportar desde sus distintas ópticas. Es un panel muy nutrido, como decía, porque tenemos distintas visiones, así que es súper interesante. Cari, ¿querés empezar? Hola, buenos días, muchas gracias, es un honor estar aquí, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la honorable cámara. Como asesora del Internet Government Forum, del grupo de múltiples partes interesadas de la ONU, voy a abordar la ciberseguridad y la inteligencia artificial desde una perspectiva de multiple stakeholders, como para hacer la apertura desde por qué la ONU y desde el Internet Government Forum es necesario que el abordaje de la inteligencia artificial y la ciberseguridad sea desde las múltiples partes interesadas. La ciberseguridad y la inteligencia artificial no son temas que puedan ser abordados de manera aislada. Necesitamos colaboración activa entre todas las partes interesadas. Como por ejemplo, los gobiernos tienen una responsabilidad de establecer marcos regulatorios claros y efectivos, que protejan la privacidad y los derechos de los ciudadanos mientras fomentan la innovación. La legislación adecuada, por eso nos encontramos hoy aquí, puede garantizar que la tecnología de inteligencia artificial se desarrolle y utilicen de una manera ética y segura. El sector privado, aquí que está representado también. Hola. Las empresas, especialmente las tecnológicas, juegan un papel crucial en el desarrollo y la implementación de soluciones de inteligencia artificial. Deben adoptar prácticas de ciberseguridad robustas, transparentes, y colaborar con los sectores para compartir conocimientos y mejores prácticas. La academia, la comunidad técnica, entre las cuales yo estoy representada. Los investigadores y los académicos somos esenciales para avanzar en el conocimiento sobre la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Los estudios y los descubrimientos nos ayudan a entender mejor los riesgos, desarrollar nuevas tecnologías y métodos para mitigarlo. Yo siempre digo que es esencial conocer el riesgo para disfrutar de los beneficios. La sociedad civil, los ciudadanos, los ciudadanos a pie que va a disfrutar de la inteligencia artificial y de la ciberseguridad. Es necesario que sean incluidos en el diálogo sobre la ciberseguridad. Sus preocupaciones y opiniones son vitales para asegurar que las soluciones desarrolladas sean inclusivas y respetan sus derechos humanos, como se venía hablando en el panel anterior. La ciberseguridad y la inteligencia artificial son temas complejos que requieren un abordaje colaborativo y de múltiples partes interesadas. Solo a través de la cooperación, en ciberseguridad la cooperación y la colaboración es algo que se repite constantemente, dado que la gestión de incidentes se puede hacer desde esta perspectiva. Podemos asegurar un futuro digital seguro, innovador y justo para todos. Así que esas son mis palabras de apertura. Muchas gracias, Sofi. Estoy ansiosa de escuchar a mis colegas. Buenísimo. Muchas gracias, Cari. Joana, te paso la pregunta. Claro, claro. Dejamos al caballero de último. Está bien. Primero, buenos días a todos y todas. Para mí es un placer estar en Buenos Aires. Me he llevado una grata sorpresa como tica. Los ticos, bueno, los costarricenses nos llaman ticos. Siempre nos hemos caracterizado por ser muy polay. El tico es extremadamente amable y es muy buenísimo, ¿verdad? Entonces a todo el mundo le dice que sí y todo. Y yo llegué a Buenos Aires y me llevé, o sea, digo no, los más buenos son los argentinos y no es por estar acá, pero me ha sorprendido la calidez del pueblo argentino. Así que estoy gratamente impresionada. Llamaba a mi familia y a mi despacho para ver cómo estaba todo por allá. Pero es sorprendente, la gente es súper amable. Y no quería iniciar esto, pues de verdad, sin decirlo, lo sorprendía que estoy. Muy, muy sorprendida de forma muy positiva. Dicho esto, estamos ante un cambio de paradigma y lo mencionaba ayer un diputado, creo que también se llama Martín. Y ese cambio de paradigma se está dando más rápidamente que otros cambios de paradigma que hemos experimentado a nivel de toda la historia del mundo, ¿verdad? Hace tiempo, cuando las tecnologías comenzaban, y hablamos de tecnología, por ejemplo, el telar o la imprenta, ese tipo de tecnología, tenían mucha resistencia ante el cambio porque implicaban un cambio de cultura, un cambio de cómo se percibía la sociedad, un cambio en la dinámica entre las personas. Y había resistencia. Fue evolucionando el mundo y otro cambio de paradigma sucedió, lamentablemente, con la bomba atómica. Ese es otro cambio que marca la historia de cómo se ve y percibe el mundo y la tecnología con respecto a él. Si bien es cierto, la bomba atómica se crea como una forma no de destrucción masiva, como al final se hace, porque al final de cuentas, el inventor tiene probablemente las mejores intenciones. Y ahí, bueno, y un jalón de oreja para los políticos en este caso, nosotros los políticos, pero muchas veces el político ve otras intenciones con respecto a la tecnología. Y hay una discrepancia entre lo que se crea la tecnología para el bienestar de la sociedad y, lastimosamente, cuál es interés político para el uso de esa tecnología. Y ahí es donde nosotros, como generadores de opinión o jerarcas en posiciones de poder, tenemos que asumir para qué vamos a utilizar esa tecnología, cuál es la apertura que se da. Y la bomba atómica cambia toda la visión del mundo con respecto a la tecnología. Y lo digo por lo siguiente, un concepto que me parece súper interesante es el de la contención. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, necesariamente vamos a tener que hablar, o por lo menos lo que se discute en mi país, sobre la contención ante esta nueva tecnología de inteligencia artificial. Y yo, como amante y apasionada de las tecnologías, la palabra contención no me suena bien. Me suena como, mira, ¿y qué pasa con la innovación? Bueno, pero también tenemos una preponderación de derechos. ¿Vamos a contener la inteligencia artificial tratando de salvaguardar la integridad de la persona, de cómo se percibe la persona en la sociedad? ¿O vamos a permitir que la inteligencia artificial crezca a pasos agigantados en donde vamos a tener, y no quiero ser apocalíptica, pero lo voy a decir, vamos a tener una robo-apocalipsis? Y ya suena esto como Matrix. Pero bueno, a los apasionados también de la ciencia ficción también nos encanta el tema, ¿verdad? Entonces también nos encontramos ante esta situación. Pero más allá, estamos ante tiempos maravillosos. Y eso es lo que yo quiero decir. Estamos ante tiempos en donde la tecnología y la potencia informática ha permitido que demos pasos agigantados. Y esto que estamos experimentando ahora es solamente una pincelada de lo que se avecina. Para los que nos encanta leer sobre hacia dónde va la inteligencia artificial, sabemos que lo que estamos viviendo es nada en comparación con lo que viene o con lo que se hace en laboratorios, que no tenemos idea de qué es lo que se está haciendo y hacia dónde se dirige el destino de nuestra sociedad. Y aquí es donde se hace rica la conversación sobre ética, ciberseguridad, protección de datos, inteligencia artificial, y sobre todo la deshumanización del ser humano. ¿Está América Latina preparada para eso? ¿Está América Latina preparada para la nueva forma de comunicación y el comportamiento social que la inteligencia va a traer? Bueno, esa es una respuesta que yo creo que todo este foro nos va a permitir tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Joana. Martín, te doy la palabra a vos. Bien. Bueno, buen día a todos. Nada, un placer estar acá en este panel y compartir con todos ustedes. Yo quiero empezar un poco contando un cuentito que algo que me pasó ayer a las 11 y 22 am. Estaba en una reunión de trabajo y recibo el siguiente mensaje. Acá lo puedes ver que es verdad, ayer 11 y 22. Hola, soy el gerente de promoción de Mercado Libre. Felicidades, has sido seleccionado para trabajar como empleado a tiempo parcial en línea. Este trabajo no afectará tu trabajo normal, tu salario será entre 50.000 y 200.000 pesos diarios. Si lo necesita, comuníquese con nuestros reclutadores a tiempo y los reclutadores le enseñarán cómo comenzar a trabajar. Signo para abajo, Whatsapp, signo para abajo. De una tal, Maureen Blur, más 62, número de Indonesia. ¿Cómo tendrán mi número argentino? Y alguien de Indonesia es gerente de promoción de Mercado Libre y me ofrece un trabajo, ¿no? Y esto, la verdad, no sé cuántos de ustedes recibieron estos tipos de mensajes en los últimos 7, 30, 90 días. Pero es algo que pienso que con la inteligencia artificial va a ser mucho más prevalente. Y van a haber nuevas formas de hacer ataques en línea, hacer fraudes, suplantación de identidad. Y estamos, a mil por hora, todos los días, súper conectados. Y creo que es muy importante el rol tanto sector público como privado de concientizar en esto y, sobre todo, lograr que estas nuevas tecnologías, ¿no? O sea, la inteligencia artificial pienso que va a traer muchísimas oportunidades. Eso me entusiasma mucho personalmente. Pero hay cosas como el CAPTCHA que hoy en día confiamos para decir qué es humano, qué es un bot en línea, que una inteligencia artificial ya lo resuelve. El viernes pasado le mandé una captura de pantalla de un CAPTCHA a ChatGPT y me decía en qué cuadrantes estaban los semáforos. O las palabras borroneadas me las podía describir, ¿no? Y creo que frente a este desafío es muy importante, sobre todo, proteger la privacidad de las personas. Proteger la privacidad y, sobre todo, empoderar a las personas con el control de sus flujos de información, de sus datos, de forma que sean como de autocustodia, transportables y concientizar mucho, ¿no? Porque es una tecnología que sin duda nos va a hacer mucho más productivos, mucho más beneficiosos, pero también hay que asegurar que sea dotada de formas éticas y que proteja la privacidad de las personas, ¿no? Así que este mensaje que recibí yo ayer, o sea, bueno, nada, no caí, pero nada, se van a presentar miles de formas nuevas, nuevas de vectores impredecibles de cómo esto puede representar nuevas formas de ciberataques. Y nada, creo que hay muchos desafíos que hay que ir conteniendo y desarrollando en la medida que la inteligencia artificial va avanzando. Bueno, muchas gracias a todos, todas, por las intervenciones. Y con esto último que decías, Martín, pensaba, bueno, justamente todas las consideraciones. Bueno, a lo largo de esta jornada y del día de ayer vimos mucho justamente la vulneración de derechos que puede haber, ¿no? En el ciberespacio que tiene que ver con el resguardo de la información, con cómo se utiliza esa información, si se manipula, de qué forma, dónde se aloja, en fin. Y la primera pregunta que les quiero hacer, que va un poco alineada a esto, es, ¿qué consideraciones éticas creen que deberían surgir, ¿no? Al utilizar herramientas de inteligencia artificial para propósitos de ciberseguridad, pero pensando sobre todo en relación con la privacidad y la vigilancia de esos datos, ¿no? Así que no sé si alguien quiere arrancar, sino... Gracias, eso está como cuando una escuela le dice, al que se quede quedito no le vamos a poner, ¿verdad? Entonces, estábamos así. No, quiero más que hablar sobre las consideraciones éticas, quiero comentar un ejemplo, dos ejemplos básicos en Costa Rica, para hacerlo un poquito más vivencial de la experiencia costarricense. Había hace tiempo un proyecto que se llama Marchamo Digital. Lo que buscaba el Marchamo Digital es poner un código RFID en cada uno de los vehículos para colocar la información, ¿cierto? Una información pública, y eso tengo que aclararlo. Entonces, constaba el número de placa, la persona que pertenecía al vehículo, y, bueno, y se había pagado el Marchamo. El Marchamo es como el derecho de circulación en Costa Rica, y se había pagado el Marchamo, por supuesto. Esa es la información. Cuando nosotros nos damos cuenta de esta implementación que se quiere hacer por parte del Instituto Nacional de Seguros, yo puse un recurso de amparo, básicamente. Me fui de una vez a la yugular. ¿Por qué un recurso de amparo? Porque desde mi perspectiva, se estaba violentando el derecho de la privacidad, o había una posible vulneración a este derecho, y sobre todo un asunto que podría convertirse en una vigilancia masiva. Recordemos que el código RFID lo que hace es leer, recibe una señal, y va a leer en dónde está tu vehículo, en diferente momento, y hacia dónde se dirige tu vehículo. Porque se colocarían receptores en diferentes puntos de la ciudad, por ejemplo, San José, que es la capital de Costa Rica, para poder identificar dónde estás posicionado en ese momento. Bajo estos argumentos, a mí, desde mi perspectiva, me parece clarísimo que este tipo de tecnología se convierte en una tecnología pasiva, ciertamente, pero con gran potencial de vigilarte en tiempo real dónde estás. Ese fue mi argumento ante el recurso de amparo, y mi argumento ante la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros. Entonces, ella viene y dice que no, vean ahí en donde uno, de verdad, como políticos y como sociedad civil, tenemos que estar atentos a los discursos. Ella dice, no, es que nuestra intención es no hacer eso. Bueno, es culpar, pero la intención está plegada del camino al infierno. O sea, una cosa es la intención que como políticos nosotros tengamos, y otra cosa es la habilitación de una política pública que podría ser utilizada. O sea, usted podrá tener buena intención, pero bueno, nosotros no podemos confiar en la buena intención de nadie, sino en los hechos que puedan ser evidenciados. Otra, esta tecnología habilitante podría convertirse en una forma de vigilarte. Y ojo ahí, y aquí voy a meterme en la parte más política. La historia de América Latina nos enseña, por eso es importante conocer la historia de nuestros países, de que el político puede ser o muy bueno o puede convertirse por una cuestión de poder en un autoritario. Y hay que decir las cosas tal y como son. Hay que decir las cosas tal y como son. En mi país, Costa Rica, que es un país con larga data democrática y es uno de los países de Centroamérica que goza de muy, muy buena reputación, bueno, pero es que no podemos vivir de la reputación, sino de los hechos nuevamente. Ese recurso de amparo yo lo perdí lastimosamente porque la Sala Constitucional dijo que no veía evidencia de que se podría implementar en este momento y no estaba analizando a futuro esto como un ente de vigilancia masiva. Por dicha, el proyecto de Marchamo Digital se cayó, pero por razones de licitación, malos procesos licitatorios. Eso. Número dos, hay un asunto sobre los datos biométricos en los pasaportes. Entonces, lo que solicitaban era, por una cuestión de ciberseguridad de las personas, era la data sensible de los habitantes. Recordemos que, bueno, en mi país data sensible, restringida o irrestricta. Estaban solicitando datos sensibles. Y ahí, nuevamente, el poder del Estado por encima del ciudadano se ve plasmado. Mandamos la consulta a migración diciendo, mira, es que, ¿cómo decirte? Pero estás pidiendo información que no deberías pedir. O sea, no debes pedir cuestiones de raza o de preferencia sexual. O sea, por favor, ¿en dónde cabe eso? No, mira, es que necesitamos esta información para ser más completo el pasaporte biométrico. Bueno, entonces, vean la trampa aquí. Para nosotros acceder a este pasaporte biométrico, teníamos que firmar un consentimiento informado en donde, si no firmas el consentimiento informado, no te dan el pasaporte biométrico. Bueno, gracias por nada, prácticamente. Me estás obligando a realizar algo que yo no quiero y, sobre todo, a violentar mi privacidad en mis datos y de una forma totalmente autoritaria, ¿a qué voy con esto? Que el Estado es un ente que muchas veces, dependiendo del jerarca de turno, se impone ante la población. Y la población ha de reconocer que somos el individuo más débil dentro de esa cadena de poder. Y es donde nosotros tenemos, como personas influenciadoras de opiniones públicas y personas de toma de decisiones, estar atentos ante la restricción de las libertades de todos los individuos. Y es donde no podemos permitir que nuestras libertades más básicas y nuestros datos personales más inherentes a lo que somos como personas se violenten de una forma tan atroz. A eso tenemos que luchar. Bueno, y parte de la inteligencia artificial y la seguridad nos da esta cuestión ética. ¿Cómo se están violentando los principios éticos de privacidad, de protección de los datos, de la equidad y la justicia ante un ente como el Estado, que es enorme, y yo como individuo soy minúsculo ante ese ente? ¿Cómo tenemos que estar atenta ante estas violaciones? ¿Y cómo tenemos que levantar la voz? Aunque sea una voz en el desierto, tenemos que seguir levantando la voz. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Cari, ¿querés seguir? Gracias, Johanna. Para mí uno de los desafíos éticos de la protección de la privacidad es porque los sistemas de inteligencia artificial requieren grandes cantidades de datos para entrenar y mejorar sus algoritmos. Esto a menudo incluye datos personales, sensibles, como recién nos decía Johanna. La recopilación y el procesamiento de estos datos deben realizarse, de manera transparente, desde todos los entes que están involucrados deben realizarlo de una forma transparente. El consentimiento informado, como también recién nos decía Johanna, y es vital que simplemente medidas de seguridad robustas para proteger que estos datos y accesos no autorizados y no se cometan violaciones. Además, en relación a los datos, estos deben ser anominizados y minimizados en la medida de lo posible para reducir el riesgo de exposición y mal uso. Siempre se deben implementar los principios de privacidad por diseño, privacidad por defecto. Yo soy técnica, así que empiezo a involucrar todos estos tipos de conceptos que deben integrarse siempre desde el desarrollo de cualquier sistema de inteligencia artificial. Y desde una perspectiva de vigilancia, que también lo comentaste, la capacidad de la inteligencia artificial para monitorear y analizar actividades en tiempo real es una herramienta también poderosa para alinear con la ciberseguridad. Pero también nos plantea riesgos significativos al nivel de vigilancia masiva. Y ahí volvemos con el tema de los gobiernos. La vigilancia indiscriminada y sin control puede llevar a abusos, violando derechos fundamentales que estuvimos hablando en el día de ayer durante todos los paneles, como la libertad y la privacidad. Para mitigar estos riesgos, es crucial la implementación de inteligencia, regulada con leyes claras. Volvemos al modelo multiple stakeholder, donde el gobierno tiene que regular de una forma clara y transparente, si respetuosas de los derechos humanos. Los sistemas de vigilancia deben ser proporcionales, necesarios, sujetos a una supervisión adecuada. Si hablamos de transparencia y de responsabilidad, la opacidad de algunos algoritmos de inteligencia artificial también nos preocupa un poco la ética. ¿Por qué? Porque a menudo los sistemas de inteligencia artificial operan como cajas negras, donde no es muy claro, accesible o auditable, cómo es la toma de esas decisiones. Entonces, la falta de transparencia puede dificultar la forma de identificación, corrección de sesgos o corrección de errores. Por lo tanto, una de las partes más importantes es que todas aquellas inteligencias artificiales, desde una perspectiva de seguridad de la información, multiple stakeholder, puedan ser auditadas y sean transparentes. Esto es mi parecer. Buenísimo. Muchas gracias, Kari. ¿Martín? Bien. Sí, bueno, un poco, esto me voy a agarrar esto último, decía Karina, porque, nada, un poco comentarles, de hecho, lo que hacemos en Tools for Humanity para el protocolo WorldCoin. Porque sí pensamos que los biométricos van a ser importantes en un futuro para tener una adopción segura de la inteligencia artificial, porque nos permite, fundamentalmente, diferenciar qué es un bot y qué es un humano. Y esto pensamos que va a ser muy importante en el futuro, justamente para asegurarse que los beneficios de la inteligencia artificial lleguen a todas las personas y lograr la inclusión que hay que darle justamente para disminuir la brecha digital. Hoy, ya con 30 años de Internet, 15 años desde el primer iPhone casi, todavía hay una brecha digital importante. Y con la inteligencia artificial lo que hay que lograr es que eso no se agudice, sino que se genere un acceso inclusivo. Y pensamos que los biométricos son parte de la solución, pero hacer esto de forma tal que se minimicen los datos, lo que comentabas, el tema de la proporcionalidad de los datos. Por ejemplo, contarles lo que hace WorldID a través de una prueba de humanidad es, con una imagen biométrica del iris, construir un código cifrado que te queda como esa prueba de humanidad y elimina el dato biométrico. Tampoco te solicita ninguna otra información identificable como tu nombre, fecha de nacimiento, yendo a ese punto de no solicitar datos que no son necesarios para el objetivo en este caso, que es empoderar a las personas con una prueba de humanidad que podamos utilizar como infraestructura abierta de cara a que beneficie tanto el sector público o el sector privado a resolver muchos de los desafíos que va a traer. Y pienso que la tecnología también tiene que ser parte de la solución. Hoy en día tenemos blockchains, formas de hacer mecanismos de consenso sin permiso, lo que es permissionless, y también descentralizado en línea, un poco recuperando, creo, los valores iniciales de la Internet. Cuando mandaron un correo, todos lo podíamos hacer con el protocolo TCPIP, y en los últimos 20 años un poco se fue por otro lado. Una Internet mucho más cerrada, mucho más concentrada en unos pequeños actores que al día de hoy indexan más del 90% del contenido o el acceso con el que interactuamos todos los días. Entonces, pensar un poco cómo desarrollamos protocolos abiertos, datos descentralizados, que no estén expuestos a la vulnerabilidad de alguien central, ya sea una compañía o un actor dentro de una compañía o un actor dentro del sector público, y que le devuelva a las personas el poder de su información, de sus datos, para hacer un acceso más seguro a lo que es inteligencia artificial, y sobre todo también proteger la privacidad de los usuarios. Esto es un poco en la concepción del proyecto que empezó a liderar Tools for Humanity en lo que es el protocolo WorkCoin, están esos valores fundamentales. Hacerlo abierto, un protocolo que beneficie, digamos, a las personas, auditable, todo lo que se haga, que sea de código abierto, que cualquier persona pueda auditar el sistema, un poco como funcionan hoy algunas redes en blockchain. Bueno, buenísimo, muchas gracias por las reflexiones de todos en esta cuestión que es clave, que tiene que ver con algo que se viene discutiendo un montón, que es las consideraciones éticas, justamente, que hay detrás de la información. Y creo que una complejidad extra que tenemos en este momento es que estamos discutiendo como dos cosas en paralelo, o tenemos dos problemas en paralelo. Por un lado, las cuestiones que tienen que ver con quiénes recolectan la información, es decir, las empresas, las grandes empresas tecnológicas a las que cedemos muchísima información y cuál es el uso que se le da, si ese uso es legítimo o no, los límites de eso. Pero la complejidad extra y la capa de ciberseguridad que se le agrega a esto es, qué pasa cuando esas grandes organizaciones sufren alguna intrusión, como puede pasar, esas bases se hackean, y a, digamos, cómo se puede manipular ya con fin, digamos, de perpetrar otro tipo de delitos esos datos que son nuestros y que ya están como en un segundo acceso que casi seguro tienen este tipo de finalidad. Entonces, sobre esto, les quería preguntar, a ver qué les parecía a ustedes, cuáles son los desafíos que tenemos en la actualidad y, si quieren, les agrego, digamos, qué podemos hacer en este sentido para paliar estos efectos para proteger a los propios sistemas de inteligencia artificial de los ataques cibernéticos, que es algo que las tendencias nos muestran que se incrementa día a día. Hay estadísticas que dicen que hay una intrusión de phishing cada 544 por minuto, hay informes que nos dan este tipo de panorama. Así que, bueno, no sé si alguien quiere tomar la palabra primero. ¿Martín? Sí, bueno, un poco creo este principio de privacidad por diseño es muy importante, ¿no? Cuando uno piensa en desarrollar un sistema, asegurarse de cumplir con ciertos requisitos con ese objetivo en mente, ¿no? O sea, cómo desarrollar sistemas que preserven la privacidad de los usuarios en todo punto de contacto y no solicitar información que no es necesaria para brindar un servicio, ¿no? Si bien los algoritmos de inteligencia artificial se vuelven cada vez más inteligentes con más información, creo que esto es un tema a resolver, que es complejo y pensando un poco en lo que hace, por ejemplo, WorkCoin, es esto mismo, ¿no? O sea, hay mucha tecnología como, por ejemplo, pruebas de cero conocimiento, que es una técnica nueva en criptografía de cara a que permite tener mensajería mucho más segura en línea, donde en ningún momento tienen que viajar tus llaves o tus credenciales para demostrar que una persona está solicitando una acción en línea, usar sistemas de multipartición de datos de forma tal que asegurar que los datos no están en un servidor central, sino pedacitos de datos distribuidos en distintos bases de datos. Hay mucha tecnología, creo, ahí que hay que seguir desarrollando de cara a lograr ese objetivo, ¿no? De tener este principio que cada vez creo va a ser más importante de privacidad por diseño y empezar a definir eso bien qué significa y como un estándar de esto mismo. Buenísimo, muchas gracias. Cari. Hablábamos de los desafíos claves para proteger los sistemas, ¿verdad? Y lo que quería decir es que partiendo desde el principio de que cualquier sistema que existe es inherente que pueda ser atacado. Podríamos hacer el homónimo de que cualquier humano puede sufrir un virus. Entonces, ya por el mero hecho de existir, cualquier sistema, ya sea inteligencia artificial o cual otro, puede sufrir un ataque cibernético. O sea, lo más posible es que lo sufra. Entonces, pero para poder abordar, quisiera repasar brevemente los tres pilares fundamentales de la seguridad de la información. La seguridad de la información tiene tres atributos que tienen que estar protegidos, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. La confidencialidad quiere decir garantizar que la información solamente sea accesible a la persona que está autorizada y que necesita acceder. La integridad quiere decir que el dato cuando yo lo necesito usar esté completo. Y la disponibilidad garantiza que la información o los recursos necesarios cuando yo los necesite acceder también estén íntegros. Esos tres pilares deben mantenerse. Entonces, en base a que cualquier sistema puede ser atacado y cualquiera puede ser independiente, sea de inteligencia artificial, uno de los desafíos más significativos puede ser contra los ataques, contra los adversarios. ¿Qué pueden implicar? También lo decía Martín. Puede implicar manipulación de datos en entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial, pueden introducir sesgos, pueden introducir errores deliberados. Creo que en el panel anterior también estaban hablando sobre qué pasaría si se modifican los datos en una inteligencia artificial cuando era entrenada. Esto puede resultar en decisiones incorrectas, peligrosas. Es muy importante para mitigar este tipo de riesgos implementar técnicas de robustez durante el entrenamiento de los modelos como validación cruzada, incorporación de datos diversificados y limpios. Además, es necesario realizar pruebas regulares, penas de análisis de vulnerabilidades, como solemos hacer todos los que trabajamos en ciberseguridad, para corregir y fixiar vulnerabilidades. Otro desafío es la manipulación de los resultados de inteligencia artificial. Para esto, se están creando en todo lo que es ciberseguridad, tenemos Red Team, ¿sí? Y también se están empezando a entrenar Red Team específicamente con inteligencia artificial. Esto puede tener también consecuencias graves, especialmente si esta manipulación de información de salida se aplica para sistemas críticos o para sistemas críticos a nivel nacional. Para protegerse de estos tipos de ataques, también es necesitar garantizar la integridad de los datos, si volvemos a los tres pilares básicos de la protección de la seguridad de la información, para implementar en mecanismo de verificación y autenticación de datos. Implementar desarrollo seguro, buenas prácticas a nivel internacional. Podríamos también hablar de la cadena de suministro a línea de inteligencia artificial. Y como último punto, quisiera mencionar que es necesario, también fue tratado en el último informe del Banco Mundial, la falta de personal capacitado. si la falta de personal, la brecha que estamos teniendo hoy entre la necesidad de personal capacitado en inteligencia artificial y ciberseguridad es enorme. Entonces, uno de los desafíos que también tenemos es poder cubrir las vacantes de las nuevas necesidades, así que es muy importante que también se habló del empoderamiento del usuario, el empoderamiento de que conozcan los riesgos, pero también necesitamos profesionales. Así que como último punto, me gustaría llevar el punto de necesitamos más capacitaciones. Gracias. Voy a comenzar con lo último que dijiste, de hecho, era la respuesta que iba a dar. Tiene que haber medidas ex ante y medidas ex post y en eso arranco con lo último que dijo Karina, porque entre las medidas tenemos que erradicar, eso va a ser imposible, pero bueno, tratar de disminuir los errores de capa 8. Aquí viene el típico chiste sobre la capa 8 y por qué es importante comenzar a disminuir. Resulta que cuando hablamos de capa 8 estamos hablando del usuario, de la persona que está ahí, que está utilizando la tecnología, pero que por lo que decía Karina anteriormente, su desconocimiento o el desconocimiento que podamos hacer de una tecnología pues está latente y ese es el error que tenemos que nosotros mitigar. ¿Cómo lo hacemos? Volvemos a lo básico, la capacitación de todas las personas. Nosotros como usuarios creemos que por ya tener un smartphone que prácticamente hace muchísimas cosas, ya sabemos todo y nos encontramos ante errores como comentaba Martín de poder llegar a hacer clic a un enlace que parece altamente confiable porque nos están ofreciendo un producto que tal vez necesitamos en un enlace que tal vez no le damos la revisión completa y resulta que pues era un fake, ¿verdad? Y eso pasa por capacitar y educar a la población y aquí como políticos y hablo desde la parte política pues para tener una visión diferente a la parte empresarial y a la parte de sociedad civil y especialistas, tenemos que ir más allá y disminuir esa brecha digital como ustedes dijeron y ahí se convierte el gran reto porque también el mismo político nos encontramos y yo le hago una invitación a cada uno de ustedes que podamos analizar los políticos que ustedes tienen en sus congresos o en su poder ejecutivo políticos número uno que tal vez no creen que la tecnología y estamos como en cambio climático no creen que la tecnología sea el gran paradigma del siglo XXI y lo que viene y tal vez dicen la tecnología es utilizar un teléfono celular y ya eso es tecnología súper bueno eso es un un gran obstáculo vencer que los políticos y los tomadores de decisiones crean que efectivamente la tecnología está aquí ha estado aquí y va a seguir aquí y viene con muchísimo más fuerza y con muchísimo más retos si nosotros no llegamos a eso a esos políticos tomadores de decisiones ante esto bueno es difícil que la sociedad civil tenga y la empresa privada tenga los dientes suficientes para seguir avanzando porque la política pública la va a regir el país y lo otro es cómo hacemos para tener acceso al recurso económico que es una de las grandes y cuando usted le habla a un político es que no hay plata mira queremos hacer queremos capacitar a poblaciones vulnerables queremos llegar a lugares muy recónditos con buen acceso a tecnología buen acceso a conectividad el internet debería es un derecho por lo menos en Costa Rica es un derecho ya fundamental pero pero cómo hacemos para llegar a esas poblaciones y nuevamente creamos esas grandes brechas entre poblaciones con pocos recursos económicos para acceder a un internet de calidad o por lo menos acceder a acceso a internet y las poblaciones privilegiadas que podemos tener acceso a eso ese es un obstáculo a vencer el recurso económico y va a ser el discurso que siempre por lo general de los países de América Latina y hablo de Costa Rica no quiero pues ejemplificar en otros la falta de dinero que más bien yo creería que en lugar de falta de dinero es falta de voluntad política y falta de visión que queremos como país a nivel de tecnología eso es una medida que es importante atacar nuestro país ha tenido Costa Rica ha tenido un deterioro antes contaba con muy buenos índices de desarrollo educativo y ha tenido un deterioro terrible a partir de la pandemia del COVID y eso también hace que la exclusión sea más evidente y hablo de la exclusión porque si nosotros queremos una sociedad altamente capacitada altamente digitalizada y queremos que las personas más vulnerables puedan acceder a mejores empleos definitivamente tenemos que ir ahí disminuir la brecha digital es prioritario si antes se creía que saber leer y escribir era vital para poder avanzar como sociedad ahora es vital estar ser un homus tecnológicos es vital si antes se creía que había que saber inglés para poder avanzar y tener mejores accesos a empleos ahora es vital que la persona sepa utilizar la tecnología de forma correcta o sea no va a haber un mundo en donde las personas podamos asumir papeles preponderantes en la sociedad o por lo menos tener calidad de vida digna si no tenemos una educación tecnológica y eso suena fácil decirlo pero que lo comprendan los tomadores de decisiones es la parte difícil y a mí de verdad como política me preocupa enormemente cuando usted habla con otros tomadores de decisiones sobre tecnología silencio mejor y lo otro es lo siguiente como desde la parte de creación de leyes es importante también ver qué leyes hay en su país por ejemplo Costa Rica tiene un capítulo entero sobre delitos informáticos entonces se castigan los delitos de hackeo de suplantación de identidad de acoso predatorio de pornovenganza cuando quieres hacer un phishing o un malware hay una serie de delitos bastante interesantes que ya por lo menos en mi país están tipificados pero bueno ese mismo análisis tenemos que hacer en los demás países de América Latina cómo estamos ante la situación y eso por eso ya no hay nada que hacer pero bueno por lo menos la parte represiva entra a jugar un papel preponderante y para algunos será un disuador disuador perdón de hacer alguna conducta pero también está el otro reto si no tenemos mapeado que la tecnología es importante y que los delitos deberían ser perseguidos a nivel informático también nos encontramos ante un gran pero y no quiero ser pesimista pero tenemos que hablarle a los tomadores de decisiones los tomadores de decisiones deberían estar sentados en diálogos de este tipo y deberíamos ser más vocales en cuanto al papel de las personas que al final toman las decisiones de un país porque por más buenas acciones que tengamos si las personas que están emitiendo política pública no quieren conocer no les interesa conocer o no se le dan los mecanismos necesarios para que pueda conocer el ciudadano es el que sufre las consecuencias es la persona el individuo que sufre las consecuencias y nosotros tenemos que ser altamente responsables cuando estamos tomando política pública que va a afectar directamente a los derechos de las personas y yo como política es algo que me ocupa muchas gracias bueno muchas gracias por las intervenciones y sumando a esta reflexión que hacían en torno a los desafíos que hay en la formación de talento en materia de ciberseguridad hace unos pocos días estaba leyendo un informe de una organización que todos los años releva básicamente cuál es la demanda lamentablemente insatisfecha de puestos vacantes en ciberseguridad que requieren habilidades bastante específicas y para el 2023 la estimación es de que hay cuatro millones de puestos que no son cubiertos y algo una particularidad del informe es que respecto del 2022 mostraba un crecimiento del 8,7% es decir hubo más gente que se capacitó porque evidentemente digamos la demanda que existe insatisfecha motivó a mucha gente a empezar a capacitarse pero la demanda a su vez de este tipo de empleo subió más fue del orden del 13% entonces creo que para la región también acá y bueno yo soy argentina digamos también para Argentina creo que hay una oportunidad y un potencial enorme para cubrir estos puestos y para formar capacitar jóvenes en habilidades específicas en ciberseguridad no solo desde la educación formal que es súper importante sino también a través de quizás algunas capacitaciones o cursos que son por ahí más cortos y que promueven digamos la empleabilidad de forma como un poco más dinámica así que bueno muy interesante también esto lo siguiente que les quería preguntar tiene que ver un poco con bueno algo que mencionaron pero básicamente las dificultades que estamos viendo con el uso de la información en realidad como la inteligencia artificial como herramienta puede potenciar los ciberdelitos tiene un poco que ver con esto un montón de reportes informes nos muestran cómo y bueno Martín nos evidenció acá en primera persona cómo los intentos de phishing crecen crecieron un montón y nos llegan mensajes de cualquier parte del mundo a cualquier hora ofreciéndonos empleos o que cliqueemos en algún lugar pero también a otra escala sucede que hay malwares que atacan bases de datos registros y bueno esto representa una dificultad muy grande porque en definitiva hoy nuestra vida y nuestra huella digital es enorme y básicamente transitamos por ahí todos los días y dejamos un millón de datos entonces les quería preguntar bueno qué desafíos ven en esta materia y un poco qué se puede hacer para que como sociedad ganemos confianza en estas herramientas y digamos dado que la inteligencia artificial como ya hemos dicho muchas veces y como resulta se nutre de nuestra información cómo estar tranquilos de que esos datos no van a ser utilizados con otros fines no sé si alguien quiere yo en lo personal pienso que ese mensaje que recibí ayer en un año lo más probable es que sea un mensaje de voz de un compañero de trabajo con información mucho más específica partiendo de la base además va a estar impersonando a esa persona con una confiabilidad que para mí como humano va a ser difícil diferenciar si es genuinamente mi compañero de trabajo o no o sea creo que no estamos hablando de algo que va a pasar en cinco años y de hecho ya hay un caso de una conversación en Zoom en Asia donde una persona impersonó al CFO de un fondo de inversión y le robaron 25 millones de dólares o sea una inteligencia artificial impersonó al CFO de la compañía y le hizo a un empleado girar 25 millones de dólares y bueno creo que ahí tener sistemas que sin comprometer la privacidad de los datos de las personas puedan servir como una prueba de vida una prueba de que detrás de una acción en línea hay un humano es importante y sobre todo pensar en cómo evoluciona la inteligencia artificial hacer que que las propias personas puedan tener cierto tipo de gobierno sobre estos sistemas que hay un poco lo que decían hay que trabajar mucho en la educación en el acceso para que primero las personas tengan acceso y después de lograr ese acceso cosas como funciones de votaciones cuadráticas que le den el poder a las personas también de opinar e influenciar en el gobierno de estas tecnologías va a ser importante o sea si logramos eso creo que vamos a estar por buen camino desde el punto de vista de que las personas mismas puedan influir en cómo se usan estos sistemas y antes para llegar a eso hay que mitigar mucho esa brecha que todos tengan acceso y si un poco creo que va por ahí cómo le damos la tecnología a las personas y que las propias personas puedan tener algún tipo de influencia sobre cómo tienen que ser utilizadas y hacer esto de forma que de vuelta se proteja la privacidad de los mismos participantes en el sistema me quedé pensando en esto de cómo llegar a la sociedad cómo la sociedad cómo este mensaje que te llegó a vos también recibí de un conocido alguien que había recibido un mensaje de un pariente pero ya con la voz del pariente ya la inteligencia artificial ya era un doble clic entonces el ataque ya era más personalizado le había llegado por whatsapp bueno cómo podemos generar confianza pública me parece que desde el gobierno desarrollando políticas y regulaciones volvemos a hablar de esto regulaciones éticas claras robustas donde los aspectos claves tienen que ser volvemos a la privacidad la transparencia la responsabilidad y la equidad y hablando sobre la concientización y la educación me parece que incrementar educaciones a nivel formal y también cerrar la brecha entre la educación formal y la educación que requiere el mercado porque muchas veces la educación que requiere el mercado tiene certificaciones específicas que la educación formal no llega a brindar porque la educación formal son cinco años y quizás hay una demanda de algún tipo de tecnología entonces quizás esa brecha cerrarla un poco para que se puedan incorporar nuevos talentos a específicas tecnologías que se necesitan lanzar programas de capacitación ¿para quiénes? para los profesionales de inteligencia artificial y los profesionales de ciberseguridad que podamos trabajar en conjunto campañas de concientización pública la gente como decía Martín me parece yo estoy de acuerdo con vos que me parece que lo más difícil va a ser de saber qué es creado por un humano y qué es creado por la inteligencia artificial qué foto que vemos hoy en alguna parte sabemos si es una foto real o una foto por inteligencia artificial quizás esto sea un debate a llevar a si tiene que tener algún tipo de tilde distinto para saber si es una foto tomada real o una foto con una inteligencia artificial o un estado híbrido que vendría a ser los dos una modificación de una foto real otro tema importante también sería la colaboración internacional y multisectorial la colaboración público y la colaboración privada dado que internet en su mayor parte también es llevado por partes privadas ¿sí? y la mayor cantidad de datos la maneja la parte privada entonces la colaboración público-privada es muy necesario de abordarla en estos temas y en el intercambio de información promover el intercambio sobre amenazas vulnerabilidades entre distintos países distintas organizaciones es muy importante para la generación de capacidades tecnológicas a nivel internacional también me parece que es importante fomentar la innovación responsable ¿sí? o sea fomentar laboratorios que se desarrollen estas estas tecnologías este y también donde se puedan llevar a cabo dado que faltan recursos donde se puedan llevar a cabo evaluaciones y auditorías porque si faltan recursos para implementarlo también va a faltar recursos para auditarlos así que tenemos que seguir todo el ciclo de la cadena de información ¿sí? Sí voy a poner dos ejemplos pero que llegan a una misma conclusión primero creo que tenemos que definir como países qué tipo de estado queremos y eso abiertamente y no hay miedo decir si queremos un estado autoritario por lo menos desde ese estado si se quiere un estado autoritario o si se quiere un estado democrático un estado libre y yo creo que eso parte de si queremos un estado autoritario ¿verdad? para los países que así lo desean o las poblaciones que así lo desean dudo mucho que las poblaciones quieran un estado autoritario pero bueno se puede definir exactamente cuáles son las garantías individuales o los derechos humanos que estamos dispuestos a ceder con tal de perseguir una ciberseguridad o una vigilancia de las personas ¿y por qué una vigilancia de las personas? porque resulta que se haya estado sobre todo en algunos países asiáticos en donde ya pues hay una vigilancia masiva de los individuos y por eso digo que tenemos que definir que tipo de estado queremos como sociedad un estado autoritario o un estado libre que permite algunas concesiones en la entrega de mis derechos fundamentales si por ejemplo el objetivo del estado es tener bajos niveles de delincuencia y para obtener bajos niveles de delincuencia me voy a ver como ciudadano obligado o me van a solicitar el permiso para vigilarme a tiempo real y a tiempo completo o me van a solicitar que lean mis datos biométricos o que una máquina me esté leyendo en donde estoy bueno tenemos que llegar a esa discusión y esa discusión pasa por todos los estados eso es lo primero y el número dos me voy a leer algo para ser precisa el 6 de agosto de 1945 Estados Unidos lanzó la primera de dos bombas atómicas y termino como inicio sobre la ciudad japonesa de Hiroshima matando a más de 70 mil personas al instante 70 mil personas una segunda bomba siguió tres días después sobre Nagasaki y mató a 40 mil personas son cifras espeluznantes y eso fue hace poco 1945 no estamos hablando de 1500 1700 en donde consideramos que el ser humano era bárbaro estamos hablando de 1945 en donde contábamos con la tecnología suficiente para decidir sobre la vida de las demás personas y eso me parece horroroso porque estamos se utilizó en ese momento la tecnología para simplemente decidir que como país tenías el poder suficiente para determinar el designio de otro país el designio de la vida de otras personas y si eso no nos para los pelos en este momento ¿qué lo va a hacer? si eso no nos da una alerta sobre que la tecnología en las manos inadecuadas se convierte en un arma asesina ¿qué nos va a parar los pelos? de verdad y ahí entro al ejemplo y lo que yo decía anteriormente sobre la contención y yo creo que inteligencia artificial tiene que pasar por el concepto y la discusión de contención el otro ejemplo que quería poner era sobre los descubrimientos o los experimentos que se hicieron hace algunos años sobre el genoma humano y fue un gran boom no sé si lo recuerdan tal vez aquí hay unos más chiquillos que otros pero bueno yo lo recuerdo el genoma humano y era cuando nosotros escuchamos sobre el genoma humano era el gran tema están haciendo experimentos sobre los genes humanos y podemos crear super humanos porque eso fue lo que se mencionó super humanos más inteligentes y con una serie de características bueno estamos ante la era de que ya no hace falta que nazcamos de padre madre y que nazcamos como tengamos que nacer porque X y Y y todo lo demás se unió y tenemos una herencia familiar no no estamos hablando de que genéticamente podemos manipular para crear una raza superior sea cual sea el concepto de raza superior que usted tenga verdad una declaración de los derechos humanos sobre las prácticas de genoma humano por dicha porque si no hubiera sido imparable los experimentos a nivel de genoma humano sobre la bomba atómica cuando se dio esa catástrofe mundial porque una catástrofe mundial que afectó de forma miserable la vida de las personas hubo una declaración en 1968 sobre la no proliferación de armas atómicas y constantemente hay observadores a nivel mundial que están analizando qué países están construyendo armas nucleares y en qué cantidad y están observando constantemente constantemente se está observando cómo se analiza el genoma humano y cuáles experimentos están y ahora nos parece a algunos nos parece imposible imaginar que estén creando seres humanos en un en un canasto ahí lleno de líquidos y no sé qué cosas y se esté creando los humanos pero bueno ¿por qué? ¿y por qué nos parece imposible que creer que todavía se estén fabricando armas nucleares o nos parecería a nosotros que no debería ser usado las armas nucleares? porque hubo contención de la tecnología los efectos del uso de esa tecnología fueron tan avasallantes tan indignos para la sociedad que se superó el concepto de innovación tecnológica sobre los conceptos de guardar los derechos humanos de guardar la integridad y la supervivencia del ser humano que el ser humano estaba tratando de eliminar el ser humano contra el ser humano y ante esa medida drástica en donde se detiene la innovación para preservar a la humanidad se da la contención yo lo que propongo para ya cerrar es que efectivamente cuando hablamos de inteligencia humana de inteligencia artificial perdón tenemos que hablar de contención de la inteligencia artificial el mismo Elon Musk que algunos lo tomarán como ejemplo otros como no pero bueno me pareció interesante lo que él mismo dijo bueno deberíamos pensar si se detienen los avances en inteligencia artificial o si se detienen las innovaciones porque el mundo no está preparado para ello y sobre todo porque no tenemos política pública con respecto a qué vamos a hacer y nuevamente les comento el caso que les decía sobre robo apocalipsis y aquí les invito a ser fantasiosos al igual que yo imaginarse un mundo distópico en donde encontramos a la máquina haciendo cosas que el ser humano habitualmente hace y la máquina sustituyendo al ser humano y lo digo como una persona que está en una maestría de inteligencia artificial no porque yo crea que la inteligencia artificial es mala al contrario es apasionante pero sobre todo porque yo como ser humano todavía creo en la humanidad y que el ser humano no puede o no debería ser sustituido en muchísimas de las cosas que hace por una máquina la máquina la inteligencia artificial es una ayuda idónea para trabajos repetitivos o cosas que ya el ser humano debería estar pensando en no hacer pero no podemos permitir que la inteligencia artificial nos deshumanice en un mundo en donde requiere más bien la humanización del ser humano con eso concluyo bueno muchas gracias ya a esta altura no nos queda mucho tiempo lamentablemente quería pedirle si quieren hacer alguna reflexión final sobre estos temas tenemos dos minutitos máximo para cada uno no sé si Martín sí creo que a futuro a mí me entusiasma mucho creo muy apasionante o sea si pienso en mi tatarabuelo seguramente tenía un ADN muy parecido al mío eso no cambió a través del tiempo lo que sí cambió fue toda la innovación en los últimos 120 años que nos hizo ser mucho más productivos ¿no? invenciones como la internet las comunicaciones el iPhone que nos hacen ser mucho más productivos en nuestro día a día y nos lleva adelante creo que la inteligencia artificial es eso mismo también ¿no? y en el fondo es ese tejido de la sociedad cómo se va enebrando y cómo va cambiando de forma que nos hace más productivos la inteligencia artificial ahora nos va a traer muchísimo de esos beneficios y sí soy muy optimista y pienso el humano está en el centro de la escena va a ser importante en este nuevo mundo poder diferenciar cada vez más qué es humano y qué no o sea por mi parte si alguien se quiere enamorar de un bot en línea está fenómeno pero creo que necesitamos tener tecnología para poder diferenciar eso versus de un humano y sí esto ¿no? pienso que la política tiene que acompañar en generar el acceso a estas tecnologías para todos de forma tal que tengamos estos tipos de herramientas como pruebas de humanidades que sean accesibles para todas las personas y que logren esa inclusión digital que todavía hace falta en el fondo estás hablando de la inteligencia artificial algo que es netamente digital el dinero cada vez es más digital y hoy es muy difícil demostrar en línea qué es humano y qué no entonces es muy importante resolver esto y que las políticas acompañen esa dirección buenísimo acá me están avisando que no abrimos a preguntas al público que probablemente las haya así que si alguien quiere hacer alguna pregunta no tenemos mucho tiempo una pregunta y ya terminamos de cerrar sí buenos días no no es una pregunta soy Edgar Patiño ministro de embajada solamente para celebrar y para felicitar a los organizadores y a los panelistas en particular en nuestro país esto es extremadamente importante así como sé que en todos los países pero yo quiero reflexionar sobre lo que mencionaron algunos de los panelistas y todos sobre la importancia de establecer lineamientos que hagan a la normativización y no solamente a eso sino a la legislación propiamente dicha en Paraguay por ejemplo nosotros tenemos situaciones en donde en este momento surge la situación de criptomonedas en donde justamente con granjas en donde hay millones de inversión en materia granjas pero ilegales porque no están no están legalizadas tienen equipos informáticos de 3, 4, 5 y 10 millones de dólares y están usurpando energía eléctrica para poder reconvertir y transmitir no sabemos ni siquiera a dónde entonces eso yo llamo celebro esta reunión en nombre de la embajada de Paraguay y al mismo tiempo decirles de que los organizadores si pueden impulsar también que haya un encuentro quizás en el ámbito de Naciones Unidas aquí en en Buenos Aires mismo entre parlamentarios entre autoridades del gobierno a que esto pueda ser llamado a una legislación que haga así como se señaló también el cambio climático y todo lo demás pero que esto es algo actual y no solamente actual sino real muchísimas gracias bueno buenísimo no sé si hay alguna pregunta más creo que tenemos tiempo acá hay una gracias a todos muy interesante los comentarios yo les quería preguntar en realidad una pequeña reflexión sobre cómo ven a la inversa el aporte que puede llegar a traer la inteligencia artificial para reforzar la ciberseguridad sobre todo con lo que han resaltado que es como preocupante la falta de recursos la falta de inversiones qué aporte creen que la tecnología va a dar para robustezar un poco la ciberseguridad buenísimo Cari si querés te paso sin lugar a duda la inteligencia artificial nos ayuda en la masividad de datos en la ciberseguridad ¿sí? hoy en día si vamos a pensar en todo lo que es análisis de vulnerabilidades análisis de alertas y demás son miles y miles de información que la inteligencia artificial nos ayuda a analizar y aplicar patrones entonces de ahí se orquesta una solución que uno solo o varios trabajando sería casi inviable sí claro la inteligencia artificial llegó para quedarse yo creo que tenemos que conocer los riesgos pero disfrutar de sus beneficios buenísimo creo que había una más atrás y estamos con tiempo todavía nos queda poquito pero un minuto más hola esto es una pregunta porque cuando hablamos de inteligencia artificial y probablemente sea un problema de marketing de la tecnología no es artificial digo no la producen unicornios en la estratosfera hay una concatenación de decisiones humanas volcadas en el diseño en el desarrollo de ese producto entonces la pregunta es ¿por qué siempre la carga cae en el usuario o esta cuestión de defensa ante por ejemplo videos usurpación de imagen etcétera pareciera que las soluciones vienen orientadas del lado de che sensemos humanos categoricemos los humanos de lo no humano cuando podría haber soluciones por diseño que obligaran a advertir a marcar contenidos a identificar digo se puede reducir un montón esta brecha entonces el volver a tomar decisiones tecnológicas y empresariales que llevan la carga a entreguemos nuestra biometría entreguemos nuestros datos aunque sea para después traducirla a un hash o la decisión que es tecnológica y de producto que se tome la carga siempre vuelve en todos nuestros planteos y es también una reflexión para los parlamentarios la carga pareciera volver siempre al usuario siempre al individuo siempre al ciudadano sin afán de limitar el desarrollo tecnológico digo ¿por qué no estamos haciéndonos estas otras preguntas de qué es lo que por diseño podríamos optar porque tenemos opción y tenemos poder no estamos hablando de un meteorito que sea diferente en esto sí ahí contesto con una intervención que había tenido sobre el eslabón más débil de la cadena productiva y en esta cadena productiva de inteligencia artificial el eslabón más débil termina siendo el usuario y es cuando comentaba de que es importante que los políticos los tomadores de decisiones los que al final de cuenta van a decir si las empresas privadas deberían tener un filtro a la hora de hacer los diseños para la inteligencia artificial o las mismas instituciones públicas deberíamos estar dando reglamentos leyes en esa línea y estoy totalmente de acuerdo con vos porque al final de cuenta toda la culpa o la responsabilidad cae sobre las personas que sí por supuesto la capacitación es importante pero desde el diseño de la política pública es donde deberíamos estar exigiéndole a los sectores que realizan inteligencia artificial tanto públicos como privados que tomen en cuenta la creación del mismo diseño de esa inteligencia artificial y no recaer sobre el lado más débil de toda esta cadena totalmente de acuerdo con vos y hacia eso por lo menos los legisladores que estamos comprometidos con materia tecnológica en eso estamos estamos viendo cómo protegemos al ciudadano de las grandes tecnologías pero utilizando todos los beneficios que tienen porque apasionada de esos beneficios que hay buenísimo bueno creo que no no hay más manos levantadas no sé si alguno tiene alguna reflexión más pero creo que fue bueno muy nutrido les agradezco un montón la participación y bueno sigamos trabajando entonces por activamente participar a todas las partes justamente a las partes que Cari detallaba y que propositivamente pensemos en qué acciones desde la política pública pero también desde la responsabilidad empresaria podemos alcanzar a bueno nada generar niveles de riesgo tolerable y generar confianza pública en la inteligencia artificial y por supuesto en las organizaciones bueno muchas gracias a todos y todas muy bien de esta manera y con las palabras de Sofía Gómez González damos por finalizado el quinto panel sobre ciberseguridad y privacidad de la inteligencia artificial los invitamos ahora a un break para continuar a partir de las 13.30 con esta cumbre regional de parlamentarios inteligencia artificial y la agenda latinoamericana nos encontramos reitero a las 13.30 aquí en el auditorio muchas gracias